Hey, esto es DuiPlayer, te traigo el pequeño truco para que puedas jugar el modo campaña con dos jugadores, dos controles. Empecemos. Paso 1. Inicia Halo y espera a que cargue la campaña. Paso 2. Inicia sesión con un segundo control en un perfil diferente. Paso 3. Ir al inicio de Xbox y cierra el juego. Paso 4. Inicia el juego nuevamente. Paso 5. Carga el menú lo más rápido posible. Presiona cualquier botón cuando salga a la pantalla principal lo más rápido posible. Paso 6. Darle en campaña y darle a continuar. Esto tienes que hacerlo rápido. Paso 7. En la cuenta regresiva presiona Start con el segundo control y justo solo cuando falte un segundo inicia sesión con el segundo perfil que ya está iniciado. Esto para que no tarde tanto en entrar. Gracias. y 8 sabrás que el truco funcionó si te salen dos jugadores cuando termine de cargar aparecerán dos jefes en la partida el resultado final es esto así como dato importante es posible que hagas todo correcto y se bugue el menú y lo logres solo puedo decirte que lo sigas intentando así como están en los pasos te recomiendo que desactives las ayudas y tutoriales en ambas configuraciones ya que esto puede buguearte el juego al momento de jugar de dos jugadores y y y y y Gracias. Gracias. Gracias.